Música Carta de despedida al año 2020 Quiero dar las gracias a ti 2020 por haber puesto a pruebas Pero nunca robaste ni podrás conseguir el objetivo En destruir nuestras mentes, más bien ser más fuertes y valientes Lo único triste si llevaste a las personas más queridas como abuelos Hijos, hijas, mamás, papás, tíos, amigos, vecinos Ellos no están, pero están descansando Y desde el cielo nos dan esa valentía de seguir delante Así haya marcha triste, pero sí escalones A seguir caminando Por cada ilusión de nuestras vidas Adiós 2020 Nos robaste muchas ilusiones En metas, esto no hizo que dañase en familias Pero sí uniste a muchas familias Que no se veían de mucho tiempo Los corazones se unieron más a la par Los doctores son unos héroes A pesar de eso, unos se fueron y hoy se lucha por ellos En su atención con el paciente en cada hospital A ellos miles de gracias Son unos héroes grandes Ahora solo esperar y dar la bienvenida a este 2021 Una nueva esperanza Donde el corazón se une como hermandad Y así mismo los proyectos que todos quedaron estancados Poderlos lograr Adiós A uno lleno duro Pero no de mucha sabiduría Ahora solo quedará a la historia Dejo calles vacías Y así mismo al planeta Dejamos respirar Y ahora que te vaya muy bonito Pero que la sonrisa nunca pare Eso sí Arrasó por todo el mundo Pero nunca nos rendiremos A la vez Gracias 2020 Nos regalaste historias bonitas Hacemos más fuertes a pesar de todo Gracias por las reflexiones que nos enseñaste Nos centraste día a día Ha sido un año duro Donde no hubo misericordia De nadie Solo una medida para alcanzar Los objetivos Así que Mil y mil gracias Ahora damos la bienvenida A este 2021 ¡Gracias!